En otros temas, en la Casa de la Cultura de Tampico, el reconocido fotoperiodista Ulises Castellanos impartió la conferencia Impacto de las Redes Sociales en la Fotografía. El Ayuntamiento de Tampico y la empresa Astucia Buró de Comunicación presentaron a uno de los fotógrafos más reconocidos en México y en el extranjero. Se trata de Ulises Castellanos, quien ha elaborado en periódicos de gran renombre nacional e internacional y actualmente es director general del colectivo Mondafoto. Ulises Castellanos impartió la conferencia El Impacto de las Redes Sociales en la Fotografía. Mencionó la importancia de ellas en la actualidad. El punto de quiebre es por supuesto los ataques del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Si hace 10 años hubiera existido Twitter, hubiéramos visto tweets desde los aviones y desde las últimas horas de la gente que estuviera en las torres antes de Morizo. Y seguramente en una próxima tragedia de ese nivel lo vamos a ver. Ulises Castellanos mencionó que la confiabilidad de las redes sociales depende de la responsabilidad de sus usuarios. Las redes sociales son tan confiables como lo es quienes están dentro de las redes. Y si están dentro de las redes sociales el factor humano, pues evidentemente que habrá fallas. Ya hemos sabido y tenemos cuenta de la rumorología desatada aquí y en otras ciudades a partir de las redes sociales. Quitando eso de lado, yo te diría que las redes sociales sí son confiables en tanto que en su origen estamos escuchando a la sociedad al bote pronto en el momento en que suceden las cosas. A esta conferencia asistieron alumnos de nivel preparatoria y universitarios, principalmente estudiantes de la licenciatura en ciencias de la comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.